hola amigos cómo están les deseo que se encuentren muy bien y bienvenidos a mi pequeño paraíso y les cuento que hoy les traigo los cuidados de esta hermosa planta con nombres comunes como los aretes de la reina zarcillos pendientes pero que su nombre botánico es fucsia así que espero me acompañes y vamos a ver algunos cuidados básicos de ella bueno por aquí estamos nuevamente con ustedes dándole gracias a dios por la oportunidad de la vida de poder grabar de poder sentir que estamos vivos y dándole gracias a cada uno de ustedes por apoyarme por suscribirse a mi canal por ese dedito arriba por sus bonitos comentarios y bueno por su gran apoyo ustedes saben que los quiero mucho y que vivo cada día altamente agradecida con cada uno de ustedes y en esta ocasión vamos a hablar de esta hermosa planta fucsia quiero contarles que yo batallé bastante con esta especie con esas plantitas yo batallé bastante con esta planta la he comprado tres veces pero esta es la tercera y fue la vencida la verdad que me funcionó bueno de estas plantas quiero contarles que esta planta hay más de 100 especies y lo que yo he encontrado de ella es que su origen en su origen o sea en algunos lugares y en toda su trascendencia si se dice así hay unas plantas que son como porque en su mayoría estas plantas son híbridos no las que vemos en los viveros en los jardines en su mayoría son híbridos por eso es que hay unas que son así no referente al color sino que hay unas que son así una más sencilla la flor y hay unas que son más dobles todavía que son así gorditas porque la en su mayoría son híbridos hay una que llega a medir cuatro metros hay otros que son arbustos mucho mucho más grandes y si hablamos de su origen diríamos así que las que son como la madre de ellas son árboles árboles demasiado grandes algún día yo vi un árbol de esta planta pero en sí la flor es mucho más pequeña es mucho más pequeña y los híbridos son los que se han ido dando de diferentes colores y las que son madres son totalmente en he visto varios árboles que es en su mayoría su flor es fucsia por eso le llama el nombre de esta planta es el nombre botánico es fucsia pero nosotros le llamamos aretes de la reina bailarina zarcillos pendientes de la reina pero el nombre botánico es fucsia por eso porque en su origen se ve que la flor es mucho más pequeña y es fucsia en su mayoría y la y esta planta es muy llamativa para la polinización es muy llamativa a los colibríes sobre todo por eso es que tenemos todos estos híbridos y hay mucha hay más de 100 especies de estas plantitas por eso hay tantos colores he visto blancas he visto rojas con morado he visto he visto una que casi es como azul tirando azul bueno esto hay mucha variedad de colores y hay totalmente blanca esta planta se puede tener en macetas colgantes porque hay unas que tienden ya en su madurez a sus ramajes descolgarse entonces excelente para macetas colgantes también se puede tener directamente a tierra porque son arbustos y en algunos casos se dan hasta de cuatro metros a algunas no algunas no todas y también se puede tener en macetas colgantes esta planta también en en algún momento al crecer mucho necesita tutor porque en su mayoría sus ramas son delgadas esta planta puede tolerar de 13 a 25 grados porque las heladas no la soporta y si se tienen en climas muy bajos en temperatura hay que tenerlas resguardadas hay que protegerlas del frío esta planta le gusta florecer más que todo cuando hay un tiempo de verano eso es más que todo el tiempo de su floración tiempitos calientitos la ubicación de esta planta la ubicación de esta planta es semisombra o debajo de los árboles pero tampoco se puede tener dentro de casa a ella le gustan los rayitos de sol pero no sol directo no tolera el sol directo esa plantita no tolera el sol directo así que la ubicación tiene que ser debajo de los árboles para estar así mire fresquita les cuento que yo luché mucho con esta planta por ahí tengo unas que no me ha ido tan bien pero lo importante las tengo vivas pero con esta fue que yo ya logré tenerlas y hermosas y que ya ya le cogí el tiro ya la tengo hace un por ahí un año y he estado luchando con ella pero mire ya logré esta belleza ya logré esta belleza bueno la ubicación es semisombra no sol directo si si uno vive en un clima que el sol de la mañana es bien suave podría soportar pero si vivimos en un clima caliente como aquí que aquí en cali en su mayoría aquí en cali son 25 26 27 28 grados no se puede tener el sol directo sino en semisombra bueno el sustrato para esta hermosa pucsia bailarina o pendientes de la reina esta planta le encanta un sustrato orgánico le encanta le encanta le va mejor obvio que para el drenaje la gente puede usar arena gruesa que perlita piedra pomes para el drenaje también se puede usar carbón en mi caso a mí me gusta mucho la tierra de compost palito y tierra de hojarascas tierras descompuestas compost que vienen con todo lo que sobra de la cocina que a mí lo personal me gusta que se seque al sol y luego agregárselo a mí a mi compost el riego de esta planta bueno esta planta le encanta estar que su tierra está húmeda húmeda no quiere decir que encharcada ella aquí donde está está livianita está muy livianita porque no se puede encharcar tiene que estar el sustrato húmedo no encharcada entonces qué es lo que hay que mirar que cuando ya en la parte de encima en la parte de encima se no está ya está de regar cuando ya en la parte de encima el sustrato está volviendo en polvo que ya tú sientas que el sustrato de arriba de la superficie está polvo entonces es hora de regar porque le gusta estar húmeda pero usted sabe que una cosa en la superficie y otra cosa es su raíz posiblemente cuando regamos en la parte de arriba muchas veces en la parte de abajo está mojada así que cuando ya esté en polvito la parte de arriba se puede regar ese es el riego no no de cada 8 cada 15 cada tres días no cuando el sustrato en la parte de arriba sientas que está haciendo así un poquito de polvo es el momento de regar abonados bueno yo creo que cuando una planta está sembrada en tierras orgánicas en tierra de compost o sustratos de como le dicen algunos tierra de mantillo no en algunas partes le dicen mantillo queso jarasca palito es compuesto compost esta planta no necesita abonados pero si alguien puede usar un poquito de si a alguien le toca usar un sustrato que no sea orgánico pues se le puede colocar un poco de humus de lombriz puede ser un poquito de hay hay un un fertilizante que es de lenta liberación que en este momento no me acuerdo pero bueno se podría usar triple 15 por ejemplo en muy poquitas cantidades a esta planta se se puede podar siempre y cuando pues crezca demasiado porque cuando envejece yo las he visto yo no tengo la experiencia de tener una planta muy vieja porque la verdad es que no pero ellas al envejecer se vuelven así con unos ramajes maluquitos no no son tan bonitos ahí se puede podar y volver a sembrar se pueden podar para que vuelvan a renacer sus sus tallos y volvamos a tener una planta nueva y esa poda nos puede servir porque esta planta se puede se puede reproducir por esquejes dicen que también por por semillas cuando ella ya termina su floración aquí encima queda una capsulita que es donde posiblemente podríamos tener semillas para germinar pero en mi caso yo no tengo la experiencia y dice que se demora mucho 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 porque son semillas diminutas las cuales podríamos colocar encima de un de una de un compost pero que se demora demasiado bueno yo no tengo la experiencia con semillas pero sí con esquejes y por aquí les voy a enseñar algo miren mire por aquí ya tengo un esquejito lo reproduje en solo arena mire por eso yo le recomiendo la arena para hacer esto las germinaciones por semillas mire este es un esqueje de ella se lo enseño porque ya tiene sus pequeñas ramificaciones ramificaciones y la tengo en este tarrito con arena mire lo bonita que va la ramificación ya luego cuando la trasplante le puedo colocar un sustrato diferente pero para enraizar use arena solo arena delgada mire así se puede reproducir esta planta por esquejes en arena o en un compost que a usted le vaya bien esto es la poda y la reproducción la floración siempre se da la da en mi en mi experiencia le gusta florecer en este tiempito que hay sol que hay calorcito no sé si se si si las personas que tienen un clima frío les florezca la verdad no tengo un clima muy frío acá y ella comenzó a florecer ahora que estamos aquí en colombia o aquí en cali donde yo estoy tengo unos días bien calurosos hermosos entonces mire la floración es espectacular mire hermosa 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 esta es la floración el mantenimiento bueno el mantenimiento es estar pendiente de las plagas y de las hojitas que ya se van envejeciendo pues uno se las va quitando ese es el mantenimiento estar pendiente de las plagas en algunos casos dicen que le da mucha araña roja yo no he tenido plagas en ella y en otra que tengo afuera de la cual saque este esquejito no no me la ha dado plagas pero bueno hay que estar pendiente de las plagas en ella el trasplante pues es cuando ya nuestra maceta esto esté totalmente llena pues hay que hacer el trasplante ella reposa en tiempo frío he leído por ahí estos son los datos de esta plantica de esta hermosa fucsia miren qué cosa más hermosa bueno las dejo los dejo ya los dejo a ustedes y me despido con un gran abrazo a todos y mis agradecimientos nos vemos pronto espero este vídeo sea de su agrado y bendiciones chao